Salí al aire, salí al aire diciendo que la pondría más, que no se malinterprete. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Menos mal que no salió. ¿Cómo es? ¡Miley! ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Fantástico. ¿Cómo está esa peluca? Hay gente que sé que me la copia. ¿Quién? Y llegó a presidente, ¿no? Légale. El American Dream is dead. Tiene hinchada propia. Y llegó a presidente, ¿no? A ver. Llegó a presidente. ¿Usted también sabía que iba a ganar Trump? Porque todos son trampistas. No, no, no. Yo tenía candidato, era el candidato libertario Gary Johnson. Y como libertario, digamos, juntamos tres votos. Tres, tres. Pero bueno. Escucho, escucho. No lo desafíes porque le contesta, ¿eh? Mirá que le contesta, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué linda, Úrsula? ¿Qué lindo color? Gracias. ¿Cómo le va? Formidable. Pará. ¿Está soltero usted? Sí. ¿Vas a decir? Vos decís. No le arruines la vida, pobre chica. No le arruines la vida. Muy linda pelirroja. No, pero me híbe la peluca. ¿Qué nivel de la peluca? ¿Quién más peluca? ¿Viste que cuando él se enoja se empieza a mover la peluca? Sí. Que ataca después. Claro. No, por eso. Salvo que la odies. Un día me dijeron a mí, es mucho hueso para poco perro. No sé, ¿qué quiere que le diga? No, yo no voy a ponerme a rebatir eso en público. Yo lo hago en la cancha. Está bien. En la cancha se van los pingos, mi ley. Bueno, lo quiero ver después, entonces. En el corte. Opa. Iba a decir una barbaridad que mejor callarse. ¿Cómo anda Campolongo? ¿Bien? Muy bien. ¿Y anoche? ¿Anoche? Claro. ¿Salí con Pilar Rahola o no después del...? ¿Me buscás el momento que Campolongo le avanzó a Pilar Rahola? ¿Se le declaró? Sí. Falta romper. Un diálogo extraordinario. Bueno, ahora pelón. 2-0 dijiste muy bien. No, yo dije, ¿para qué van a ir a ver el partido si perdemos? Quédense acá. Fue peor. Fue peor. Qué bravo. Así que el martes ni joder directamente. Ya se te olvidemos. Hay que firmar el repechaje, ¿eh? ¿Dónde es el próximo mundial? Rusia. No, no, no. El otro. El otro. Qatar. Vamos por Qatar. Vamos por Qatar. Vamos por Qatar. Viejo, buenas hechos de los jugadores. Por favor. ¿Cómo andan? Bien, mucha gente detrás hoy. ¿Qué pasó? ¿Quién viene? ¿Las a disposito? ¿Quién viene? ¿Eh? A ver, hace un paneo. Ah, mirá. ¿Vas a usted trajo... ¿Trajo sacafoto usted base? No, no, no. ¿No? No sacan foto, no. ¿Usted? ¿Cómo le va, senador? ¿Bien? Muy bien. ¿Trajo sacafoto o no? Siempre me acompaña alguien, sí. ¿Vieron? Hay muchos políticos que andan con gente que le saca fotos todo el día. Son como... Son como cumbio. Yo soy el único que no miente. No miente. El dólar, ¿complica el futuro de CFK? La Sala 2 de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner. La exmandataria había incurrido en esa figura legal en mayo pasado por decisión del juez Claudio Bonadio, que investiga defraudación a la administración pública. De esta forma, CFK queda a un paso del juicio oral. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa dólar futuro. Una decisión que deja a Cristina Kirchner a un paso al borde del juicio oral. ¿De qué se le acusa a Cristina? De haber permitido una... Fue un artilugio que se utilizó para poder mantener una visión de estabilidad antes de las elecciones. Hubo realmente una mala praxis en términos de política económica. Y el juez tendrá que investigar si algún vivo, tanto del gobierno o del sector privado, tuvo beneficios a partir de esta operación. A mí no me cabe ninguna duda que la presidenta de la República, por lo menos, estaba al tanto de las operaciones de dólar futuro. No puede, en la manera en que se manejó Cristina en el 2010, ignorar lo que haya pasado. Y por lo tanto, si ya sea por acción o por omisión, está involucrada en esa operación. Quedó evidentemente demostrado que el hostigamiento por parte de algún sector del Poder Judicial ya reviste caracteres casi ridículos. La causa de dólar futuro, en la cual nos procesó a quien encabezó el Poder Ejecutivo Nacional. Por la devaluación que hace el gobierno que nos sobrevino. Y por los contratos a futuro, muchos de los cuales fueron celebrados por los que hoy son funcionarios. El Banco Central le preguntó a Bonadio si tenía que pagar o no los contratos a futuro. Bonadio le dijo que sí. Oportunamente hice la denuncia de carácter delictivo de este sujeto. Y hoy soy parte querellante. Buenas noches, yo no te envíale. ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches. Bueno, se confirma el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, de Axel Kicillof, de Alejandro Banoli, de la plana mayor del Banco Central de la República Argentina, por la Cámara Federal. Confirma el procesamiento del juez Claudio Bonadio. Es un fallo muy, muy fuerte. ¿Lo leíste? Sí, sí. De Irursun y de otro camarista más, donde da argumentos muy fuertes. La acusación es administración infiel en perjuicio de la administración pública. Un daño al erario público, al Estado, o sea, nosotros, de 77 mil millones de pesos. Esta es la cifra que da la Cámara, que es la decisión de vender dólar futuro, contratos de dólar futuro, a 10,65 cuando después estaba claro, y lo dice el fallo, iba a subir el dólar porque cualquiera de los dos presidentes iba a generar una devaluación. Lo que dice es, la venta de contratos fue a 10,65 con vencimiento a marzo y junio de 2016 previendo que el dólar iba a estar mucho más alto. ¿Qué dice Irursun? Textualmente, que me parece lo más importante. La venta de dólar futuro, en el periodo investigado, se hizo en abierta violación a las normas que rigen su actividad. Esta investigación ha permitido a las normas que rigen su actividad, siguiendo instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, tanto de Fernández de Kirchner como de Kicillof, las autoridades del Banco Central de la República Argentina vendieron en un muy breve periodo de tiempo un volumen descomunal de contrato de futuro en dólares a valores ficticios. Esto es lo que dice la Cámara Federal respecto a lo que dice la Cámara Federal. A ver, Milé, buenas noches. A ver qué me puede explicar de esta causa, muy delicada, muy sensible, pero que pensábamos que era una de las causas más, de buena manera, más débiles que tiene que afrontar Cristina Fernández de Kirchner. Comparada con las demás, porque si perdemos 78 mil millones de pesos, puede ser una mala política de un gobierno, pero es un agujero así a los argentinos. A ver, vamos a una cuestión técnica y después avancemos sobre el problema que involucra a la expresidente. El primero es las normas bajo las cuales el Banco Central operaba en el mercado de futuros. El Banco Central no podía ser el único vendedor ni único comprador en el mercado de futuros. Cuando empiezan a hacer transacciones que llegan a cerca de los 23 mil millones de dólares, a dólar a futuro, el único vendedor en el mercado era el Banco Central. Y eso lo pudo hacer a partir de que el directorio del Banco Central cambió la normativa. Ese es el primer punto y esa es la primera parte complicada. La otra parte también complicada es que el Banco Central operó en dos mercados, no solo donde estaba el tipo de cambio oficial, sino que también operaba sobre lo que era el que derivaba en el contado con liqui, con lo cual en un mercado vendía a un precio y en otro vendía a otro, con lo cual eso también configura un claro problema. Eso es lo que tiene... Ahora, el punto es, ok, esto es lo que hizo el Banco Central. La pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con Cristina? La verdad que en cualquier otro país civilizado donde el Banco Central es independiente es un problema del Banco Central. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El problema es que en Argentina el Banco Central no era independiente y tengo algunos hechos que lo muestran, ¿no? El primero, recordemos que Néstor Kirchner, antes de que se devaluara, un día antes, él misteriosamente compró dos millones de dólares. Eso, la verdad que... Ahora, supongamos que eso pasó. El tema también está en lo que es la remoción de Redrado. Cuando Redrado era presidente del Banco Central, a Cristina se le ocurre armar el fondo del Bicentenario. Entonces, le pide que les dé las reservas y Redrado le dice, no, yo no puedo darte esto sin los ganchos pertinentes para entregar las cosas. Era para pagar deuda. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace Redrado? Le pide, dame algo firmado para que yo te pueda transferir los 10 mil millones. ¿Qué hizo Cristina Fernández de Kirchner? Lo echó y la puso a Marco del Pond. Y me parece que hay que estudiar e investigar cómo es esto de que Marco del Pond le giró los 10 mil millones. Y otro tema más que también me parece interesante, cuando es el aniversario de los 75 años del Banco Central, la expresidente se ufanaba de que era una estupidez hablar de la independencia del Banco Central. A ver, espera, porque se me extraen muchos temas. A ver, vamos... Yo creo que sería interesante centrarse en las derivaciones políticas. Porque acá, como decías vos, Santiago, muchas veces dijimos que frente a la cantidad de causas que tramiten la justicia, que tienen como protagonista la expresidenta, esta causa parecía más endeble. Pero hoy, si uno lee, son 40 carillas más o menos el procesamiento de Farah Irursun. ¿Vale la pena? ¿Por qué? Porque ahí están muy detallados los fundamentos por los cuales ellos creen que es materia judiciable. Los abogados defensores de Cristina lo que solían decir es que era una decisión política, eventualmente, la compra de doble al futuro, no judiciable. Sin embargo, las declaraciones y los argumentos que dan Farah y Irursun hablan de abuso de autoridad. Hablan de no respeto a la carta orgánica del Banco Central, porque el Banco Central impide comprar por fuera de los valores de mercado. Y en los fundamentos hacen las mismas críticas al accionar de la expresidenta Cristina Kirchner que, por ejemplo, a la firma del memorándum de entendimiento con Irán, por lo que implica como abuso de poder. La ponen a Cristina, a Kicillof y en un plano mucho menor a Banoli, dando a entender que la decisión política vino del Poder Ejecutivo. Chino, buenas noches. Buenas noches. Te escucho, por favor. Es una cosa claramente política. Los propios argumentos de quienes exponen, así lo señalan. Primero, que los jueces supongan que se tome una decisión sabiendo que el dólar iba a aumentar es por lo menos una cuestión opinable en términos políticos y económicos, no jurídicos. Segundo, si es un hecho ilegal, ¿por qué juez Bonadio autoriza al Banco Central con el nuevo presidente que designa Mauricio Macri a que pague la operación dólar al futuro? Si es ilegal, la operación cae. Tercero, ¿por qué es política? Porque la Cámara no aceptó ninguna prueba que propuso la defensa. No convocó a ningún testigo que ofreció la defensa. Me parece que claramente es una cuestión opinable en términos económicos y políticos. Se puede discutir de la independencia del Banco Central en términos políticos, en términos legales. Pero decir que esto es un delito, me parece que corrobora que se trata de una causa claramente política llevada adelante por un sector del Poder Judicial y creo que también de la política. Pero, perdón. Sí, por favor. Hay un dato que invalida lo que vos decís. Al mismo tiempo que el Banco Central vendía el dólar a 10.60 en marzo y llegaba a venderlo a 11.60 en junio, al mismo tiempo vos podías comprar en el mercado de futuro de Nueva York a 15. Es decir, te estaban dando la ganancia asegurada a cambio de que el dólar blue no volara. Es más, sostenían al blue con los bonos de los jubilados, que estaban en el fondo que le habían tomado del AFJP, más la promesa de dólar futuro. Entonces, ¿qué hacía alguien? Vos, lo más inmoral es que ganabas plata sin poner plata. Con tener crédito en el mercado decía, comprame 10 millones a 11.60 a fin de marzo. Y no tenías que poner un peso. Era una promesa de aire, era un contrato que quedaba establecido. Y al mismo tiempo llamaba a Nueva York y decía, vendeme estos millones de dólares a 15 pesos en el instante. O sea, que ya tenía una ganancia de 4.50. Cristina es culpable por omisión, porque no creo que nunca hubiera entendido este mecanismo. En cambio, Kicillof lo sabía bien de memoria y Banoli, que son los que lo instrumentaron. Pero la ganancia era instantánea y sin dinero. Era un pedal financiero como nunca se vio en la Argentina. Sí, Diego. ¿Vieron cuando hablamos de la corrupción y de la justicia y de la bronca que generan y el odio y la grieta en la sociedad? Esto claramente lo que hace justamente es enfrentar a la sociedad con la justicia y con la política. Porque esto es persecución. Porque después que investiguen Otesur, que investiguen a López, que investiguen a los funcionarios corruptos, a todos. Esto que están haciendo con Cristina es claramente que la quiere ver presa de una forma u otra. Porque si acá, como decían, seguramente con la medida de Cristina, algún vivo obtuvo beneficios. Ahora sí que han dicho o lo hemos visto. Si algún vivo obtuvo beneficios con esto, que empiecen a ver quiénes obtuvieron beneficios con la medida que tomó Cristina. Estamos un montón de veces. En toda la lista son todos de cambiemos. Y el último gran vivo que se benefició con esto fue Daniel Angelisi con Boca Juniors, asociación civil, que en vez de preguntarle a los socios si quieren participar de la timba financiera, apostando con su dinero, compró millones de dólares a futuro, siendo... No, no, Pablo, no me cortes porque te conviene. No, 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 no. Daniel Angelisi con recomendación de Macri compró dólar futuro y ganó 22 millones de pesos. Entonces, Diego, querido, perdón, perdón. Te voy a una aportación importante. Aclaro, pregunta número uno, a mí no me conviene ni me deja de convenir. Pero me cortás siempre, Pablo, esto es casualidad. ¿Sabés qué pasa? En el sub y baja, porque vos siempre en el sub y baja estás así. Si Angelisi, Boca, Bain y una lista interminable se han beneficiado con esta información calificada donde bien dice Luis el dólar de Nueva York estaba arriba de 14 y sabía que estaban haciendo algo que no servía, son responsables. Pero la presidenta de la nación, que es la autoridad máxima, su ministro de Economía y su presidente del Banco Central, que en el 2010 se lo tomaron porque lo echaron a patadas arredrado, dibujaron a la clara, Pablo. No, viejo. Los que compraron fueron Angelisi, Torero, Capismo, todos los que compraron. Un dato de un millón de pesos. ¿Es un dato de un millón de pesos? Sí, un dato de un millón de pesos. Te puedo corregir algo, el Banco Central obligaba y le pedía a todos esos actores que compren, porque te imaginas que estaba vendiendo un producto que quería vender y que era necesario que lo comprara el mercado para que se lo... Sí, lo es presionante, lo digo. Mirá, yo no hablo de deportes porque no comento, pero escribo de finanzas en Ipovay. Se los obligaron a comprar dólares a futuro. Sí, les decían que pongan, es más, llegó a tanto la presión que en un momento se inventó el aforo, es decir, ya era tan alevoso que le decían, bueno, adelante en el 20%, o sea, si apostabas 5 millones a futuro, tenías que poner un millón para garantizar la operación. Luis, te hago una pregunta, si era un negocio redondo, recién dijiste, con el mercado de Nueva York, ¿cómo los obligaban? Porque tenés que tener un crédito que no se lo dan a cualquiera. En el Rofex y en el OCTMAE, los dos mercados que operaban futuro, tenés que tener crédito. Y los créditos los tenían los grandes bancos, los grandes inversores, las grandes manos, no el pequeño y mediano ahorrista. Y a esos le decían, compren muchachos. Si ganaban plata, tan contentos que iban a Nueva York, ¿por qué los iba a obligar? Porque querían garantizarse. ¿Qué pasa si, supuestamente, salían al mercado y no compraba nadie? El Blue se disparaba. Explotaba. Entonces, le decían, muchachos, les ponemos este dólar acá, pero no me compren el Blue. Ahora, Luis, ¿por qué se pagaron? ¿Por qué se pagaron? Porque había... Porque es legal el contrato. No, no, con las denuncias que se habían hecho. No cierra, muchachos, por ningún lado. Podrían haberlo no pagado. No, 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 no. Creo que es la causa más débil. Carlos, el Estado se comía un juicio si no pagaba esos contratos, porque se hicieron con todas las normas legales. Yo te digo, Cristina está por omisión, porque ella no creo que nunca entendió lo que pasó abajo, pero Kicillof y Banoli lo sabían perfectamente. ¿Puedo hacer una diferenciación entre lo éticamente reprochable, lo moralmente reprochable y lo legal? A ver, los nombres de los compradores, yo creo que es éticamente reprochable lo que hicieron. Es una postura subjetiva, la del chino, cada uno tendrá su idea. Caputo, 3.500.000 dólares. Torello, el jefe de asesores del PRO, 800.000 dólares. Lopetegui, el vicejefe de gabinete, 300.000 dólares. ¿Lo volvieron todos? Quintana, 1.480.000 dólares. Galucho, Galucho, el ex CEO de YPF, 15 millones de dólares. Es éticamente reprobable, cada uno en su caso. Y todos los bancos, Yoni. Está bien o si está mal, los bancos, Boca, etc. Ahora, el que vendió, lo hacía a conciencia de que le estaba generando un daño al erario público. Que repito, no según lo que dice Belli, o lo que digo yo, o lo que dice Mañeto, o lo que dice Lanata. Según la justicia, es de 71.000 millones de pesos. ¿Quién lo arregló? Otro tema para discutir. Quintana, el vicejefe de gabinete de Macri. Uno de los compradores, no está bien que el precio en el cual se canceló lo haya arreglado uno de los compradores. También, absolutamente incompatible. Entonces, para decir absolutamente todo, ¿no? Pero perdón, está horrible que quien tiene una información calificada, porque no lo tiene todo el mundo, se haya abusado de esto. Los ponemos a todos en la condición moral, muchos no lo tendrían ni que haber recibido, haber desistido, haber roto el contrato, un papelón. Porque es gente que tiene información calificada, no la tiene cualquiera. Pero si el dólar está a 10, y en Nueva York está a casi 14, 15, y estamos perdiendo 78.000 millones de pesos en un país que tiene 33% de pobres, me parece que no hay que hacer tanto análisis de fanatismo. No sé si es un delito, pero fue una pésima acción de ese gobierno. No sé si es un delito de la doctora Chiesa, pero tiene funcionarios que son responsables. Esto va a provocar mucha donca la gente. No está penado, no está penado con la gente. El 72% de la población... Roberto avanza, no deja la donca. Ya te tranquilo, no está penado con la cárcel. Claro. No está penado con cárcel. No, pero además se instalan en temas todos los días, suman esto, suman la causa, hablan de esto, de Cristina, de dólar, de fútbol. Tranquilo, muchachos. Si te jodis que hablan, todos los senadores. Primero, como decía Martín Redrado, el gobierno tomó una decisión política de generar una ficción, ¿no?, para sostener el dólar, que obviamente valía otra cosa. Pero a mí me deja... Primero, todo el mundo sabía que esto iba a valer otra plata. Claro. El tema es que todos sabían que se iba a pagar. Y lo segundo, que me hace ruido, esta cuestión, ¿no es cierto?, de decir que esa decisión política es reprochable. También es reprochable, por ejemplo, la de este gobierno cuando en el presupuesto dice que la expectativa de inflación va a ser el 17% y seguramente no lo va a ser. Si es del 30 y pico, también eso es una estafa. Y también tendría que estar operando la justicia sobre una proyección que es imposible. No, porque no jugás plata. ¿Cómo que no? No, no es un mercado futuro. ¿Cómo que no? El presupuesto no es un mercado futuro. Pero el presupuesto es la ley de leyes en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. No es delito. Errarle a la inflación no es delito. Ahora, ¿qué se buscaba con esto, Luis? O sea, yo te lo hago por... Vos sos el Banco Central. Yo soy un operador que tiene crédito en el OCTMAE, que es él. Vos vendés dólares a 10.60. Yo sabía que con el dólar a 8.70 no se podía producir soja a más de 400 kilómetros de Buenos Aires porque no era rentable. O sea que la evaluación era encantada. Pero al mismo tiempo tenía quien me pagaba 15 pesos en marzo, por el dólar que yo compraba para fin de marzo, a 10.60. Pero no ponía la plata. Y otra cosa, cuando hablamos de 1.400.000 pesos, no hablamos de 1.400.000 verdes, sino la diferencia que hay entre 10.60 y 15. 4.50 pesos por cada millón... o sea, multiplicado por 4.400.000 dólares, da 5.600.000 pesos. Esa es la ganancia real, porque es por la diferencia de precio. Ahora, ¿qué pasaba? Yo teniendo ya asegurada la ganancia, ¿para qué iba a comprar el Blue? Ponía mi plata a plazo fijo y ya tenía la renta del plazo fijo hasta ese mes, que era enorme porque la tasa era muy alta. No necesitaba comprar el billete. Y por otra parte, al billete me lo pisaba por otro lado el gobierno, vendiendo bonos en dólares de los jubilados. Esto es criminal, a precio vil. Entonces vos no podías ganar con el dólar de ninguna manera y encima te estaban ofreciendo, bueno, jugate hoy, que en marzo te hacés millonario. ¿Y en marzo quién iba a pagar? El Estado, porque eso lo debés pagar. ¿Y cómo no lo pudo frenar la justicia? ¿Cómo no lo pudo frenar, como decía el chino? ¿Cómo no se pudo frenar? La justicia, ¿cómo lo decretó ilegal? No, no, no. O sea, la operación fue legal. Lo que está hablando es de abuso de poder, de abuso de poder. El contrato era, y la facultad del Banco Central, como él dijo cuando se reformó la carta orgánica, le permitía. Pero si era legal no se hubiese pagado. Si era legal no hay delito. Para que la única entidad, el único ser humano, la única persona en dos patas de toda la Argentina que vendía dólares al Banco Central. Es fácil, si es legal no se hubiese pagado. Si es legal no hay delito. No, te estoy diciendo que es legal. A ver, intento. Cada uno que opine lo que quiere. Yo voy a lo que dice. No, 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 para Diego un gachito. Yo voy a lo que dice. No, no, para Diego un gachito. Yo voy a lo que dice. Para Diego un gachito. El fallo para Erurson dice, se violó la carta orgánica del Banco Central en su artículo 18. Hubo un aumento voraz de los límites a las posiciones abiertas que pasaron. De 10 mil millones de dólares a 20 mil millones de dólares en menos de un mes. La finalidad, dicen los dos camaristas acá, no fue regular sino manipular. Esto es lo que dice la justicia. Por eso la procesa Cristina, lo procesa Kicillof y lo procesa Banoli. ¿Me base, por favor? Sí. A ver, me... Sí, yo me parece que fue un verdadero desastre para el país por la pérdida. Me parece que hubo una violación clara de la carta orgánica del Banco Central. Que hubo una clara intención del gobierno de avanzar en esta dirección por el tema del dólar blue. Y creo que, obviamente, que es absolutamente cuestionable, coincido también desde el punto de vista ético, de aquellos que... la actitud de aquellos que se beneficiaron con esta situación. Pero me parece que hace bien la justicia en investigar esto. Porque realmente hay que aclarar perfectamente qué pasó con esta situación. Porque fue de una gravedad inusitada para el país. En realidad, nadie estaba esperando en los últimos meses del año pasado que además de todos los problemas que teníamos ya en la Argentina, se incorporara un problema de esta naturaleza. Por eso es que creo que está bien que la justicia avance, investigue y determine... Por favor, no, no, que hay muchos temas, hay muchos invitados por... Y quiero hablar de esto desde que arrancó el programa. Papelón Mundial. Ayer lo que pasó con el partido contra Brasil, de alguna manera es el resultado de todo lo que se viene y no se viene haciendo durante tanto tiempo con respecto al fútbol argentino y a AFA. AFA. Al papelón de AFA. Mirá. La crisis es contagiosa. Lucia 2018, cada vez más lejos. Después de años de descalabros y conducciones corruptas en la AFA, la selección de fútbol acusó el golpe. La dura derrota de ayer ante Brasil nos aleja de la posibilidad de ir al Mundial en el 2018. Mientras tanto, la comisión que venía a normalizar el fútbol parece haber logrado todo lo contrario aportando mayor confusión y desconcierto. ¿Cuándo se tocará a fondo? Bauza. Viene haciendo todo mal. Eso de vamos a ganarle a Brasil. Nos hicieron tres, Bauza. Y no nos hicieron ocho, nueve, diez, porque son amigos muchos de estos jugadores de los jugadores de Argentina. Hacé bien el partido y sentí que Brasil nos hizo precio. Para mí no es un papelón. Fueron tres, pudieron haber sido cinco o seis. Lamentablemente el del Pipa es un ciclo cumplido. Agüero es un ciclo cumplido. El de Mastirano no es ningún ciclo cumplido. Pero está al borde... ¡No se tiene que ir los arce de Argentina! Los nuevos la rompen toda, porque Enzo Pérez fue el mejor jugador de la cancha. Pero hay que seguir apostando a los que estaban. El equipo estaba en una situación dramática. Bauza, hiciste jugar mal a Messi. Venía haciendo de a dos goles en la liga. Lo que ustedes son futboleros del otro lado, no tocó la pelota. Hemos decidido con mis compañeros nombrar a Edgardo Bauza como técnico de la selección. Imagino que Pérez, que sabe poco de fútbol, te fue a buscar porque dijo, no, este tipo es confiable. Llegó a la selección. Lo primero que hizo parecía un empleado administrativo a Messi. Yo creo que también en el que se vayan todos, que se vayan los dirigentes. Igual. Hay que desprenderse de estos ineptos, de estos inútiles, de estos inservibles que están manejando la AFA. Que se vayan ya, están matando al fútbol de a poquito. Creo que el cambio es muy profundo el que hace falta en AFA. Creo que hay que conocer no solamente el fútbol de Capital Federal y el problema de los grandes clubes. Creo que hay que conocer todo el país. Armando Pérez, que le dieron una pelota y se la agarró acá abajo y no la soltó más. Le dijeron, normalizá un mes, un mes y pico, llamá a elecciones. El tipo se comió, se tragó el virus, se infectó con el virus Brondona. Y se quería quedar a vivir. Informo que la votación ha arrojado los resultados de 46 votos para el doctor Brondona. Qué desastres son los de la AFA. Por Dios, puso Lionel Messi. Messi podría estar rascándose el higo en un yate en la costa azul. Y viene acá a bancarse una asociación del fútbol argentino llena de ladrones. Después que pase la copa, si querés, te lo hablamos y te cuento todo lo que veo, lo que siento, lo que pienso y lo que he pensado en ese momento. La AFA está a un paso de verdad de la intervención y de la desafiliación. ¿Estás de acuerdo con que se intervenga AFA? Absolutamente. ¿Cómo observa usted en este momento la gestión de la comisión normalizadora? ¿Esto ayuda o perjudica? Me parece que no es buena, que están pensando en cosas en protección de los clubes. El caso de Armando, que es presidente de un club, que se tiene que dar cuenta que ha perdido el consenso de todos los clubes. No sería inteligente quedarse en un lugar donde no te sentís apoyado, donde no te quieren. Que se apuren a reformar el estatuto, que no necesitan meses, son una semana, dos semanas de trabajo y que llamen a elecciones, que para eso lo mandó la FIFA. Que llame a elecciones y que haya un presidente legítimo elegido por el fútbol argentino y que decida todo a partir de las elecciones. El fútbol argentino en este momento no está pasando las cosas bien. Consecuencia, todo se va derivando, todo tiene un contacto que de pronto es un falso contacto realmente y no tenés todas las garantías suficientes. Papelón, por favor, Pablo. Bueno, ¿por qué tendría que andar bien el fútbol, lo deportivo, si lo institucional es un desastre? ¿Acá qué pasó? Llegó una intervención ante el fracaso rotundo de lo que quedó de Grondona y después el papelón brutal de Segura. ¿Por qué esto tiene que funcionar? ¿Quién manda, quién ordena, quién conduce? Gustavo López, que es mi compañero en la radio, dice, cuando está la maestra suplente, viste que las clases son un poquito desordenadas. Bueno, acá está la maestra suplente de hace mucho tiempo y tenemos una comisión que hasta ahora, pobre, no invocó en nada. Y tiene una consecuencia en lo deportivo. Porque yo creo que si el señor Pérez va a verlo a Messi, Messi se cree que es un cantante de tango, ni siquiera lo conoce. No hay diálogo, no hay ningún tipo de vinculación. Está todo el mundo esperando que esto tenga un presidente verdadero y una conducción seria. La organización esta que llegó a esta comisión vino. Para salvar lo económico, estamos peor. Para terminar con la violencia, estamos tomados por las barras bravas con algún parchecito, una cosa así, sin ningún tipo de sentido. Para modificar el estatuto, estamos en veremos. Para terminar con el tema de la televisión, y si no va Marín y le dice, che, les conseguimos esto de Turner, donde tienen que observar, porque está Torneo, que es una empresa que tiene a un ex CEO preso, y la verdad que no queda bien desde lo moral trabajar con esta gente, están en veremos porque le dicen al Estado, rompemos el contrato y a partir del 1 de junio no sabemos con quién seguir. A eso sumale que acá también el técnico, como la comisión, tienen cargos pero no tienen poder. Cuando vos no tenés poder, sos un globo en el medio del desierto. Eligieron al técnico que querían, no podían, trajeron a Bausa, y al margen, para mí, como periodista que hago fútbol hace tantos años, hay un sistema que hay que romper, y es un sistema constituido por algunos jugadores que dominan a los técnicos y toman determinaciones en los grupos. Después deportivamente nos va como nos va. Hace seis técnicos que han pasado, seis conducciones, que eligen a los mismos jugadores. Ese resultado no es simplemente un resultado, es toda una gestión que ha sido un bochorno. Y un clásico. Coincido con lo que decía Pablo, lo que decía Macaya, implosionó el fútbol argentino, va mucho más allá del Mundial. Lamentablemente hoy estamos afuera del Mundial, pero primero se robaron todo en clubes importantísimos, como River, como Independiente, se robaron todo. River vendió por 125 millones de dólares, lo mejor de los 90 de River y se fue a la B, Independiente se fue a la B. Después se robaron todo en AFA y terminaron procesados, Segura, Leme, Silva, Portel, Sabino, por la plata de fútbol para todos. Después se murió Grondona y empezaron con la peleita, ¿no? Moyano, Tinelli, 38-38, la rosca de Angelisi, se metió a Pinar Niembro. Bueno, después vinieron las finales perdidas, que eran las primeras apariciones del quilombo institucional. Dos Copas América, la final del Mundial. Después renunció Messi, después volvió Messi, después llegaron los Juegos Olímpicos, entrenamos con 8, después entrenamos con 12, después empatamos con Honduras. Quedamos afuera con el peor sub-23 de la historia de los Juegos Olímpicos. Y ahora estamos sextos, sextos. Perdimos con Ecuador, perdimos con Paraguay, empatamos con Perú y Brasil nos humilló. Pero, conclusión, como decís vos, es todo un sistema que empezó hace muchos años, porque Grondona estuvo 35 años en la AFA, pero que se intensificó con la muerte de Grondona. Sí, a ver, Diego. Yo creo que es una sumatoria de cosas. Primero, hoy digo que Argentina, no tengo dudas, va a clasificar al Mundial, más allá de los chistes, no irán, irán. Eso es cuestión de fe. No, pero estoy seguro, ¿no? Claro. Hoy no va a lograr. Todos queremos que... Sí, pero no, están todos diciendo que Argentina se va a quedar a fuera del Mundial y yo estoy convencido y creo en esta selección argentina, que no es poco. Son pocos los que dicen hoy que creen en la selección argentina. Yo creo en eso, aunque... Y vos estamos hablando de una gestión, ¿no? El contexto, ahora voy a la sumatoria de por qué es el problema, pero digo, tampoco... Me parece que uno de los problemas que tenemos, no solamente es de un desorden institucional, sino que somos un país muy jodido. ¿Entendés? Y esto lo hablamos siempre, Santiago, con vos. Nosotros somos exitistas cuando le va bien, somos tremendistas cuando perdés tres partidos. Hoy es Carlitos, mañana es Tevez, hoy a Messi lo matamos y es el peor del mundo y después es el mejor lío del mundo, el lío es el mejor del mundo. Entonces... Eso es cierto. Pero, Diego, pero más allá del resultado hay cuestiones que están mal de base. En esa sumatoria es la elección de un técnico. Hablan... Bueno, proyecto de inferiores pidieron 42, 43, pero se vieron a uno que no había presentado proyecto. Técnicos, hablaron con todos, el que es ofensivo, el que es defensivo, el que... con todos los estilos de técnico y hablaron con 45 y se quedaron con uno que no tiene el consenso de la gente. El técnico que elige a jugadores que no juegan en sus equipos hace seis meses o que es así, está para jugar 20 minutos. Los jugadores están en un rendimiento bajísimo, hay una cantidad enorme de grandes jugadores, de grandes individualidades, pero no hay un equipo. Entonces, es una sumatoria de cosas. Hay jugadores que ahora se van a Inglaterra, Italia, España y la rompen con sus equipos. Cuando viene la selección no levantan las piernas, no corren, no dejan la vida por la camiseta. Hay un arquero que las tres pelotas que fueron al arco no las paró ninguna y no es un arquero cultural. Entonces, si sumamos todo eso, ¿cómo no vamos a estar afuera? Está Messi terminó atajando en un momento, sí. No, yo mencionaba la causa del procesamiento de varios dirigentes del fútbol. Hay otro procesamiento que pasó desapercibido, pero que tiene que ver con el ambiente del fútbol, que son los cueveros. López Vizcayar investigó, procesó a varios de esos integrantes, ¿qué hacían? En los famosos cheques voladores de la AFA, ahí empieza a tener los problemas financieros. Los cambiaban y creaban distintas agropecuarias para evadir impuestos y esas mismas agropecuarias eran los nombres que aparecían en Sueños Compartidos y en otras causas, como tráfico de efedrina, siempre los mismos. Todos esos personajes procesados hace una semana por López Vizcayar y seguramente también dará que hablar, porque tiene que ver con la estafa en la AFA. Ahora, y volviendo al plano deportivo, le quiero apuntar a los especialistas acá, porque teniendo a una figura del talento y lo convocante que es Messi, y no poder armar un equipo más o menos a su nivel acorde para lograr otro resultado... Messi es la salida económica, porque la AFA necesita generar 200 millones de dólares. Para el Mundial también es una dedicación que hace Messi. ¿Sabes qué riesgo corremos? Yo también confío como Diego, porque digo, che, vamos a ganar, vamos a sumar, pero cada día me preocupa más, porque puede aparecer ahora un efecto, que es el efecto, aprovechemos y saquemos a Argentina del Mundial, en lo deportivo. Brasil se clasifica los dos últimos partidos, por ejemplo, juega con Chile. Chile puede clasificarse. ¿Qué hace? Juega con pibes, juega con suplente, se deja ganar, cosa que en el fútbol sucede, porque te sacás a Argentina de encima. ¿Sabes lo que significa sacarte a la FIFA? A los equipos no. No, a la FIFA. Terminemos con la historia de a la FIFA le conviene. Cuando el señor Grondona estaba aquí en la Argentina y teníamos este síndrome, con Grondona arreglamos todo porque nos gusta oler cosas raras, fuimos al Mundial de Corea y Japón, volvimos en la primera ronda y decían, quedate tranquilo porque arregla todo Grondona. Con Messi, que es el único indiscutido, vos tenés que armar un equipo. Pero ¿sabes cuál es la ventaja de Bausa, de Martín? No, ni arreglan y creamos que la FIFA va a dejar afuera a la Argentina. No, pero si no lo hacemos, Diego. Está bien, pero es que la FIFA va a dejar afuera a la Argentina. ¿Sabes cuál es el inconveniente? Estos técnicos tienen la posibilidad de elegir a todos los argentinos que están en el mundo y que tienen DNI. Pero van a un círculo permanente. ¿Por qué? Porque ese círculo permanente está constituido por jugadores que forman un grupo. Y estamos con el grupo del grupo. Entonces te dicen, no, che, mira, de Micheli, que tiene 36 años y contra Paraguay fue desastroso, tiene que estar porque es bueno para el grupo. La vez sí está lesionado, pero llevemos lo que es bueno para el grupo. Entonces armamos como asistentes terapéuticos para sostener a algunos jugadores. Y vos después los ves en la cancha, como pasó ayer, incluido Messi, que no levanta la vista, que están caídos, que están derrotados. El 3 a 0 duele primero porque es Brasil, porque es el clásico, porque estamos en emergencia. Podría haber sido más en segundo tiempo. Y porque esto profundiza. Pero podría haber sido seis. Podría haber, ¿sabés qué? Mis compañeros en la radio marcan algo que es cierto. Neymar, por ejemplo, vino en el mismo avión que les pone el Barcelona con Mascherano y con Messi. Por eso frenó. En el fútbol hay algunas cortesías que están como escondidas. A ver, ¿por eso frenó el coche de Neymar? A ver, esta es su. Eso lo decía Gustavo López hoy. Claro, una cortesía. Totalmente de acuerdo. Si son amigos, Neymar y Messi comparten avión, como dice Pablo, frenó por una cuestión de código, una cuestión de respeto. Si no, nos comían cinco o seis. Seis. El que vio el partido lo ve que... Ahora, aunque ayer la victoria hubiese sido para la Argentina, cinco a cero, el fútbol está mal. Es igual, dejando una afa destruida. Ahí está la cosa. Son las dos cosas. Evidentemente hay un tema de rendimiento deportivo que yo no me animo a analizar porque ustedes son periodistas deportivos. Sí, los chicos sí. Que están bloqueados psicológicamente. Yo no me voy a meter en eso. Pero además hay una cuestión institucional. Es lógico que una afa totalmente empantanada, implosionada, en algún momento llegue a lo deportivo. Cheque diferido por 60 millones de pesos. Cheque rechazado por 70 millones de pesos. Saldo bancario negativo. Deuda con las tarjetas de crédito Visa y American Express. Deuda con las obras sociales. Deuda con los proveedores. Se usó plata de los premios internacionales. De Boca, de Rosario Central, de River. Bueno, pero ¿cuántas meses se le debía a Martino? A ver. ¿Por qué separamos la decadencia del fútbol de la decadencia argentina? Cuando la política se metió en el fútbol, terminó la decadencia. Porque ya el fútbol venía corroído por la corrupción. Yo voy a contar la venta de Higuaín, que la hizo Aguilar, junto con la venta de Mascherano. Lo robaron. No eran jugadores de River. Eran jugadores del Lucarno de Suiza. Un club que está en la ley. Ponés Aguilar, robó todo. Y que tiene un estadio para 7000 personas. No se lo sabían, pero era dueño de los pases de Mascherano y de Higuaín. La triangulación. De Higuaín recibió un pagaré a Aguilar a cuenta de la venta de Higuaín para mejorar el balance de River que estaba hecho pelota de 6 millones de dólares. Si River vendía a Higuaín, los que pusieron el pagaré, o sea, nunca la plata, era un papel firmado, se llevaban la diferencia entre 6 millones y lo que valía Higuaín. Higuaín se vendió en 19 millones. La diferencia entre 6 y 19, la 13, ganaron 6 millones y medio sin poner un peso. A partir de esa corrupción, donde se llevaban a los jugadores prácticamente gratis y la plata iba a otro lado, el fútbol empezó a decaer. Cuando Cristina mete el fútbol para todos, sigue la parábola del país. Es decir, la misma matriz de corrupción del país la tenía el fútbol. ¿Por qué no se extraña que el fútbol sea el fútbol? Porque ahora fuera mundial la culpa de Cristina, hay que profesarla. No, no, estoy hablando de otra cosa. No, pero en el momento faltaría esa noticia. A ver, por favor, Chino. Argentina del 86 que no sale campeón del mundo. Este tipo de análisis respecto al fútbol, después vamos a hablar de la dirigencia, lo vengo escuchando reiteradamente. Cambian los nombres, cambian los técnicos, siempre nos pasa algo. El fútbol local no es el mejor fútbol tampoco. Me parece que es una cuestión estructural. Y el tema dirigencial forma parte de una crisis. Yo coincido que en general Argentina tiene una profunda crisis que no podemos revertir más allá de la visión que yo tengo de los últimos 12 años, donde se hicieron muchas cosas buenas y muchas cosas que no se llegaban a hacer y también hubo errores. Uno de los datos que habría que tener en cuenta es separar definitivamente la política del fútbol. Porque lo que no se está diciendo, que a este señor Pérez que no conozco, y no tengo por qué opinar mal, porque sería injusto, porque no sé de su actuación, fue designado por Macri. Es decir, cuando la política se sigue metiendo en el fútbol, en vez de resolver, la empeora. Después hay que dejar el fútbol por un lado, que es un negocio, que no es un deporte amateur, que no se juega por la camiseta, tratarlo con profesionalismo y apoyar al deporte de verdad que tiene que hacer el Estado, que es los pibes... Clubes de barrio. Exacto. Perdón, la comisión esta fue puesta por la FIFA y por la Conmebol para retirar a una comisión que siguió con Segura, que fue lamentable porque profundizó las situaciones de Grondón. Con un guiño de Macri. Con un dinero, con una AFA tomada, porque le compran los derechos del fútbol a la AFA, y vive de eso, si no, la AFA hoy, con los argumentos que tiene, no lo saben explotar. Fueron a ver un contrato que tiene Argentina con la marca de las tres tiras, el señor Pérez, no trajo ni una noticia, desapareció del país por dos o tres semanas, cuando se incendiaba el fútbol, con esa excusa y no trajo nada. Yo pido que tengamos cuidado con las predicciones, porque nosotros por argentinos muchas veces decimos cosas que después no se cumplen en el fútbol. Acá dijimos, Grondón arregla porque teniendo nosotros el equipo que tenemos con Bielsa, no podemos volver de Corea en Japón, volvimos a la primera ronda. La predicción decía que River no se podía ir al descenso porque era un escándalo, y reveló hace poco tiempo Guillermo Marconi, que es el titular de uno de los gremios del arbitraje, y que fue árbitro del momento, que hasta Cristina Fernández habló con Julio Grondona para persuadirlo porque si River bajaba era un escándalo. River bajó, Independiente no podía bajar, bajó, San Lorenzo en otros tiempos bajó, Racing bajó. Entonces tengamos cuidado con las predicciones, porque las predicciones sirven para fomentar este tipo de ridiculeces. Tenemos cuatro personas que hoy comandan un fútbol que tendría que ser ordenado, con público visitante y local, con finanzas sanas, sin tramoyas, sin corrupción, estamos en manos de cuatro personas que no tienen idea. O sea, cuando acá vos tenés que ir a elecciones y elegir un presidente que tiene que manejar esto a nivel ejecutivo, no como Grondona, viste, a vos te doy, vos sos amigo, a vos te presiona, a vos te arruino con el árbitro. Algo ejecutivo y serio. El informe de Pioti, que es invitado nuestro aquí, y de la señora Alicia López, que es invitada acá, es lapidario de cómo dejaron los dirigentes del fútbol AFA. Sí, senador Pollo. Creo que está todo dicho. Una sola propuesta. ¿Por qué no se interviene la AFA? Lo ponemos a Gerardo Huerte, el presidente del Comité Olímpico, que con muy poquitos recursos está haciendo que crezca el deporte. Pero hay que ir a elecciones, no nos apostamos, como dice... ¿Para qué querés intervenir, Jorge? Pero no cumple los requisitos para... ¿Pero por qué no? Yo no entiendo por qué. A ver, ¿por qué no se llama...? Vamos a elecciones. Como cualquier institución democrática, que la AFA no lo es, porque desde el 79 estuvo Grondona, y después vino Segura, y después hicieron el 38-38, como cualquier institución democrática del mundo, se reforma el estatuto, porque se lo va a reformar ahora, y se llama elecciones. Armando Pérez significó un guiño político de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque se sacó de encima a Marcelo Tinelli, en su momento. Se sacó de encima a Hugo Moyano. Una jugada política bárbara del gobierno. Se sacó de encima a Massa, que lo quería poner a Nicolás Russo, el presidente de Lanús. ¿Qué hizo la comisión normalizadora, o como quieran llamarle? Nombrar a Claudio Úbeda para la sub-20, como decía Brancatelli, sin estar en ninguno de los 44 proyectos iniciales. No decir nada cuando la barra de boca entró, el otro día, ¿se acuerdan? Que la barra de boca entró y habló con los jugadores, y Guillermo dijo, no, yo no me di cuenta, no los conozco. No exigir la normalización de deuda de los clubes. ¿Te acuerdas que el otro día vos me preguntaste... La deuda con la FIP, no se pagó. La cantidad de deuda de los clubes, yo te dije argentinos, independientes, Quilmes, todo eso. Bueno, siguieron comprando los equipos. Vamos al próximo tema que tiene que ver con lo que sucedió hoy. La verdad es que cuando se acaban las palabras, empieza la agresión física, no empiezan los golpes. Y hay cosas que no deben pasar nunca, cruzar ciertos límites. Agredieron a un colega, a Wignaski, él estaba haciendo su trabajo y pasó esto, mirá. Acabamos de bajar de un auto y de la mano de enfrente apareció un chico de unos 25 años, 30, que inmediatamente nos empezó a gritar oligarcas. En el país hay hambre, están trabajando para Macri, hablen de Macri. Y cruzó la calle, yo le expliqué que estábamos haciendo periodismo, que era nuestro trabajo. Se puso él cada vez más violento. Y la verdad que empezó como a, obviamente, a querer pegarnos. Y no lo pudimos frenar ni siquiera entre cuatro. Y en un momento, bueno, me terminó pegando una piña muy bien pegada en mi ojo izquierdo y tengo la cara bastante hinchada, me hizo un corte. En principio, si no es algo, si es una cosa espontánea, a quien le hicieron creer que el periodismo tiene un rol, una responsabilidad sobre la situación social que hoy en día no tenemos. Estábamos haciendo nuestro trabajo, nunca había vivido una situación tan violenta. Era una persona absolutamente rabiosa, con mucho odio adentro. La denuncia, por supuesto, también está hecha y también el chequeo médico, ¿no? Bueno, fantoso, ¿no? Dijimos, ¿no? Cuando se acaban las palabras, se cruzan ciertos límites y se va directamente a la elección física. Primero, toda la solidaridad, creo, de todos nosotros. Conjunto, de conjunto, si por favor. Gran, gran persona, primero, y enorme periodista, por lo menos para mí. Lo agredieron en La Plata, le estaba haciendo una nota, lo contaba ahí para TN, y le empezaron a decir de todo, vos trabajás para Macri, todas esas pavadas. Y ahí le pegaron. En mayo del 2015, yo lo llamé ahí, me contaba que estaba haciendo la denuncia en la comisaría, ya le había pasado algo raro, le habían, todo el auto se lo habían rodeado de alambres, le habían atado todo el auto ahí cerca de la radio donde trabaja, de la radio Mitre. Lo que digo es que en los últimos tiempos hubo demasiados episodios raros, barra violentos, con los periodistas, y tenemos que tenerlo en cuenta. Con Longobardi, cuando le robaron, con Gustavo Silvestre, cuando le entraron a la casa, le incendieron la camioneta, con Mercedes Ninsi, cuando le pegaron, estaban tribunales, con Nacho Otero, que también le pegaron una cachetada, el esposo de Angelina Abona, cuando estaba en una investigación, Cintia García, que le entraron a la casa. O sea, para ponernos en alerta, ¿no? Porque este nivel de violencia que es en toda la sociedad está llegando también al periodismo. Sí, ¿Debora? Sí, yo marcaría igual algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso de Nacho Otero, el agresor es un funcionario, porque el marido de la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abona, que está investigada en una causa judicial por haberse llevado un disco rígido a su casa cuando terminaron sus funciones, es funcionario en la provincia de Santa Cruz. Entonces, eso también baja un mensaje. Me parece que los que tenemos responsabilidades, ya sea en un medio público de comunicación, los que tienen responsabilidades de gobierno porque ejercen o ejercieron alguna función pública, tenemos una responsabilidad mayor. Por eso, cuando las agresiones verbales, acá yo suelo decir algo, que el germen de la violencia en las sociedades, históricamente, en todos los procesos lamentables que podemos citar más recientes de la humanidad, han comenzado con violencia verbal. El judío de mierda fue primero hasta que llegó el holocausto. Entonces, ojo, cuando no cuidamos el lenguaje, cuando el que piensa distinto, además de ser el enemigo, es descalificado, destratado, sea de un color político o de otro, tenga una idea, una ideología u otra, no puede ser que el que piensa distinto se lo desplique. Igual hay una cuestión que tiene que ver con lo que somos nosotros mismos, ¿no? A nosotros nos gusta discutir, nos gusta debatir, ya viene de familia esto. Una descalificación personal. Pero, pará, ¿pero en qué momento se cruza el límite tan finito de la violencia? Porque una cosa es discutir, pensar diferente, entablar un contrapunto, pero ¿en qué momento se cruza? Porque lo quiero compartir con vos, Capolongo, que das clases en la facultad si vives a pasar año y año de tantos pibes. Es muy complejo y las situaciones son muchas. Creo que uno de los límites, no el único, porque tiene razón, Deborah, en cómo se genera la espiral. Uno es la agresión física, cuando ya no tenés palabra, cuando no tenés simbolismo, pasan los colegios con la violencia, te pegás un palazo, porque se te terminó el argumento y pasás del acto a la acción, sin ningún filtro, sin ninguna inhibición. Creo, de todas maneras, con sinceridad, que uno no sabe bien de dónde, todo es reprobable y quiero, además, con Nicolás, solidarizarme. Pero la verdad es que en esta situación tan debabel, tan confusa, no sabés de dónde viene y qué objetivo... Ahora, y la clase dirigente, ¿qué responsabilidad tiene en esto? Mayor. ¿Tenés que la voy a sumar? ¿Cómo estás?